Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis democos que daba clases en el cuero Me gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito se fue del calle y ahora recuerdo cantar Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Carito me habla en inglés, que bonito se ve Si es blanco, si es pobre y famoso, si es lindo que vale, tu cante es famoso.